Hola, ¿qué tal? Aquí me tenéis otra vez de nuevo. Bien, pues como veis hoy es un poco antes. Yo normalmente subo vídeos los viernes, pero como he visto una petición al canal de una chica que está conmigo desde el principio, vamos, que desde el primer día que empecé con el canal se suscribió y me pidió que a veces le podía hacer un modelito de anillo que ya lo hicimos en otra ocasión. Es este. En la otra ocasión lo que pasa es que no le poníamos la perla en medio, hacíamos la rosa rellena entera de alambre y ella quería a ver cómo podía ponerle la perla, que no conseguía hacerlo ella en su casa. Entonces pues aquí se lo voy a mostrar cómo se hace, espero que lo entienda y ya pues de camino esto va para todo el mundo. Es una petición de esa chica de Macarena, pero que ya va para todo el mundo. Así que espero que todos os quedéis a ver cómo se hace este anillo. Bien, pues los materiales que vamos a necesitar van a ser una perlita, que siempre digo que el agujero, que lo busquéis grande para que el alambre entre por él. Alambre de aluminio, el tubito de la medida y nuestras herramientas. Bien, pues lo primero que hemos hecho es cortar un trozo de alambre bastante largo, como de unos 80-90 centímetros. Nos vamos a la mitad del alambre, lo ponemos en el tubito de la medida, a la medida de nuestro dedo y doblamos hacia arriba. Le damos una vuelta y ahora vamos a introducir la perla por uno de los cabos. Introducimos la perlita, la ponemos en su sitio, ahí, y le damos otra vueltecita con el mismo cabo. Bien, pues ahora, aquí es donde tenemos que estar atentos. Cogemos los dos cabos y a partir de aquí, pues es cuando empezamos a rizar. Le vamos dando todas las vueltecitas. Vamos haciendo lo que es el entorchado. Vamos aquí liando, liando. Ya veréis que también es muy fácil y queda muy bonito. Ya tenemos otro más. Ya anda que no. Tenemos ya modelito, eh. Vale. Pues ahora, lo único que tenemos que hacer es ir dándole vueltecitas alrededor de la perla, formando la perla, formando la flor. Esto ya. Tenemos que ir con cuidadito de que no se nos deforme más mucho. Y vamos dándole todas las vueltecitas hasta que gastemos el alambre o hasta que tengamos el tamaño que a nosotros nos guste. Y así le vamos dando vueltecitas hasta que terminemos ya con todo el alambre. Y lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos con los demás. lo pasamos por detrás, cortamos el sobrante y doblamos hacia adentro para que no nos pinche. Ahora le damos aquí nuestro toquecito. Lo ponemos redondito, lo ponemos con más volumen, con menos, según nos guste. y listo. Ya tenemos otro anillito aquí terminado. Bueno, pues espero de que os haya gustado la realización de este anillo, de que todos lo hayáis entendido, de que se haya visto claro, que no he intentado salirme de cámara lo menos posible, pero es que ya os digo que es muy difícil porque estoy mirando el trabajo y no puedo estar mirando la pantalla, pero vamos, yo creo que esta vez me he portado medio regular. Venga, pues este ha sido el modelo de anillo que hemos hecho. La verdad es que ha quedado precioso. Y aquí traigo yo otro, el otro color que sabéis que siempre me gusta de traer varios modelitos y varias cosas para que los veáis. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!